Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a la vez de paella. ¡Aquí ha subido la marea! hay que hacer lo que se hace para ahora, con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla, llama a Sevilla que viene, traigo un país con el pañado, con el pañado y con la pañada, con dinero, no vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando me cobró el tío la pañada y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido en el prestigio yo no cobré nada, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba, el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, por favor, viste lo que me llevé yo para Sevilla ay, ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya está, esto es uno para tanto, vio así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos ay, 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 ay ay, 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 ay ay